Amigos de Perú, ¿qué tal? Yo soy el trader Carlos Moura del canal de YouTube AceleraExport, un canal para hacer negocios, para fomentar el comercio exterior. Y yo estoy pasando por acá para hacer una convocatoria. He recibido una invitación de la presidenta de la Asociación de los Empresarios de Gamarra, la señora Susana Saldanha, y que me ha invitado para participar de un debate que va a pasar el día 10 de septiembre, las 18 y 30, Hora Peruana, Hora de Lima, donde todos ustedes están invitados, que vamos a hablar de soluciones para afrontar la crisis provocada por el coronavirus. Esto está afectando a todo el mundo, Brasil, Estados Unidos, los ricos, los pobres, pero vamos a buscar soluciones. Esa es la propuesta. Inscríbanse en el link, va a ser virtual, y nos encontramos el día 10. Saludos a todos. Saludos a todos.